como se goza bachel este es vida este es pelón tiene una bien buena vida buena aquí en Ciaro se fijó que la comidita que me estaba comiendo ayer esa comidita estaba rica hermano bien hermano quiere usted que en Nueva York ya no regrese no hombre como voy a regresar aquí en Ciaro está lo mejor hermano aquí en Ciaro aquí le gusta más porque hay más dinero va hay más dinero y mato mire la troca que tengo este chelito este pelón no es fácil pero se llama el pelón ahorita vamos a ir a comprar un pollo entero y vamos a calentar una tortillita y vamos a comer y se siente feliz usted que sea nacido en Nueva York no en El Salvador nacido en El Salvador pero crecido en Nueva York allá me crecí yo y buen inglés Polontai Polontai y hablo en inglés perfecto pero no me gusta hablar con chatarro de hispano no solo con gringo de los blanquitos nacidos aquí y que le dije al tron que para el muro que sigue el muro ya no yo ya está parando todo ya está parando todo está parando todo porque usted le dijo no yo le dije que no 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 me gusta que me ofenda a la gente no la gente no debe de pasar debe de pasar para Estados Unidos aquí cabemos todo aquí cabemos todo aquí cabemos todo pero chele digamos allá en su donde usted es ahí gozaba usted cuando estaba cipote tenía comunidad allá no hombre allá yo soy de un lugar que se llama San Jorge y que tal era la situación económica papá allá estaba jodido hermano allá estaba jodido pero no hombre aquí en Ciaro si hay plata aquí en Ciaro aquí chateando con unas evitas porque usted sabe que las evitas si tiene razón no hombre va que pero ya Nueva York ya no regresa mandó a traer la chamaca no estoy solito aquí no mandó a traer la chamaca y le cayó mal oh si le me pagó me puso lo cual lo la llegué con otro y era de donde era el otro salvadoreño 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 pero no y le dio residencia residente la traje con residencia este pelón no es fácil este peloncito la traje con residencia hermano y aquí la llegué con otro pero mejor agarró dos maletillas o sea yo agarré la maletilla y agarré camino para Ciaro aquí estoy en Ciaro a 18 horas de Nueva York a 18 horas mejor me meto para Alaska agarrar pescadito y no que se regrese a Nueva York no usted sabe y agarré otra jevita no voy para allá voy para allá voy para allá a conseguir a casarme con una jevita que una jevita linda morenita chula que sea bonita o sea que va a ser su vida no tengo que hacerla tengo que hacerla con una jevita linda por eso me vine largo para para no acordarme de nada tengo tres años solito hermano si yo sé y este peloncito no es fácil y es trabajador es trabajador no trabaja y compra otro no mi troquita mire ahí ando recogiendo basurista botando basura a los gringos así que a los gringos trabajo a los hispanos no se lo hago porque me gusta uno con los gringos trabajar y que los hispanos pagan o no pagan no no les quiere dar una nada a uno 100 dólares y los gringos no allí hay el billete hay el mumu con los gringos